Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Para ser más eficiente, ofrecer mayor calidad en sus servicios y transparentar todos sus procesos para evitar la corrupción, el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado, CATPE, inició un sistema de calidad para obtener la certificación ISO 9001-2008, informó el director Edgar Martínez Altamirano, quien precisó que buscan evitar irregularidades. Es responsabilidad, no creo, estoy seguro que es responsabilidad de nosotros los servidores públicos notificarlo a las áreas correspondientes. Sí, eso debe quedarnos muy claro y es parte de la transparencia que al menos el CATPE debe asumir y con la cual debe estar comprometido. Los factores a desarrollar dentro de este procedimiento son la mejora continua del capital humano para estar en condiciones de ofrecer un mejor servicio a los michoacanos a través de los proveedores del gobierno de Michoacán y garantizar la transparencia y responsabilidad en el servicio con la propia certificación. Queremos calidad, queremos hacer y dar calidad. Cuando llegamos ahí, lo primero que pensamos es en hacer, por supuesto, un sistema de gestión de la calidad para mejorar el servicio. Cabe precisar que el proceso inició el pasado 25 de julio con el establecimiento de un área de calidad. Para Coasar TV, Fátima Miranda.